bienvenidos vamos a aprender a utilizar el photoshop express para poder mejorarnos las fotos que tomemos con el celular bueno obviamente todo lo que voy a explicar acá también se aplica para la versión de pc de photoshop es más si ustedes van a imagen ajustes van a poder tener todas estas opciones para modificar como lo que es brillo contraste y todas estas que van a ver e incluso en photoshop pueden hacer clic en filtro camera raw filtro de camera raw y van a poder tener todas estas opciones también para modificar así que bueno la diferencia entre este photoshop express para el celular y el de compu es el nivel de detalle de puntualidad que ustedes van a poder tener a la hora de realizar cambios esto es como una cosa más general que no se aplica nada en concreto así que empecemos abrimos el photoshop y vamos a abrir una imagen tenemos la opción antes que nada de hacer un collage si apretamos en este botoncito de collage por ejemplo yo elijo esta esta y esta y esta me dice que he seleccionado cuatro elementos voy a presionar en la flechita y me va a mostrar la disposición las diferentes disposiciones de estos elementos bien para que después podamos editarlo en por ejemplo si no si no les gusta cómo encaja algún elemento lo pueden mover en cualquiera en cualquier momento pueden agarrar también apretar este lapicito y pueden reemplazar por ejemplo esa foto con esa foto que está ahí puede reemplazar esta o eliminarla o añadir más fotos o directamente editarla de manera individual bueno vamos a editar por ejemplo éste les le presionamos ahí y vamos a editar foto pero antes de eso también les quiero explicar esta última opción que básicamente es para poner los pequeños marcos estos podemos ponerle se van a acentuar los marcos en poder redondearlo a los más a los interiores también como se van mejorando incluso a los exteriores también les podría poner otro color y así sucesivamente a lo que yo voy a necesitar bien este como les dije vamos a editar esta foto le hacemos le presionamos y vamos a hacer clic o touch en el lapicito y vamos a editar foto de vuelta y acá tenemos ya la parte individual para empezar fotos nos muestra una serie de looks que ya vienen predefinidos de fábrica a mí no me interesa eso así que vamos a hacer clic en es en ajustes como lo están viendo ahí y vamos a explicar cada cosa cada apartado pero antes de entrar en ajuste me gustaría que hagan clic en esta opción que está a la par de la palabrita está con beta que es recortar yo creo que siempre tenemos que recortar la foto yo la voy a recortar ahí moviendo moviendo el desplazando mi dedo por la foto y que se va y la voy a centrar un poquito más bien después tenemos la opción de rotar cosa que no me interesa por esta foto no necesita ser rotada pero le podemos dar un tonito si bien quedado que adivino y vamos a transformar y le damos totalmente automático y a veces no funciona a veces no de todas formas si tenemos alguna clase de error podemos presionar en la flecha de arriba y vamos a volver al inicio de todo esto no entonces hacemos así hacemos así y vamos a transformar ahora totalmente automático y en este caso no nos sirve de todas formas a ver si damos equilibrio automático si bueno y funciona de todas formas me gusta como quedado con la rotación hace un poquito ahí muy bien entonces una vez que terminamos de cortar la imagen ahora si nos dirigimos a los ajustes bueno primero tenemos el apartado de correcciones la claridad si nosotros aumentamos la claridad fíjense de que nos da como una especie de textura en todo lo que es esta imagen no ahí se está cargando la claridad y todo esto que se está aplicando y van a ver cómo me da una especie de textura y de realce de toda la foto para eso queda bastante divina obviamente que si yo bajo todo esto al límite van a ver cómo se difumina no quizás esto de bajar la claridad al límite no no tanto yo realmente no recomiendo que usen valores más allá del 30 ven ahí 30 por ciento 40 de 40 por ciento en caso de aplicarse les va a funcionar a ustedes para por ejemplo suavizar la piel como había explicado como habíamos explicado en el primer práctico de photoshop y esto le va a servir para dar un poquito más de textura bien obviamente no hay que exagerarlo yo diría que con un 30 por ciento andaríamos 30 25 andaríamos bien si ustedes presionan el dedo sobre la foto van a poder ver el antes y el después bien bien divino este después tenemos el botoncito de enfocar básicamente sería hombre llevamos esto la foto se va a enfocar muchísimo muchísimo más yo voy a poner la exageración así ustedes pueden ver ahí quedó totalmente horrible porque se enfocó se sobre enfocó y entonces se ve como muy muy fea no obviamente como les dije en todos los casos no pasen del 30 por ciento dependiendo de cada foto después tenemos reducir ruido fíjense qué pasa si yo reduzco el ruido voy a hacer un zoom ahí lo tienen voy a hacer un son y ver a ver ustedes como esto me permite a mí reducir esa pixelización o ese ruido que pueda haber el problema es que esto empieza a medida que vos aumentas esto empieza a lucir como una especie de pintura yo lo voy a llevar al 100% y van a ver que queda como una pintura en ese caso podemos jugar con el enfoque y aumentarle y ahí vamos a recuperar algo de textura obviamente tampoco tienen que exagerar o podrían jugar con la claridad y darle algo más de claridad para recuperar textura que es lo que se pierde al reducir tanto el ruido o de última podríamos aplicar el grano ven acá que tengo grano le aumento el grano que es básicamente el ruido y ahora si yo le saco el zoom podemos obtener una foto algo parecida de este igual se ve como muy de pintura no entonces lo que yo voy a hacer es no exagerar tanto no no exageramos con la reducción del ruido sea como le digo con hasta con un 35 por ciento tendrían que andar bien para reducir esa pixelización producto de no sé de una de una cámara que no esté muy no esté muy buena que puede pasar no todos tienen celulares caros o cámaras de fotos grosas incluso las cámaras de fotos grosas tienen algún punto en el cual empiezan a meterte ruido por a por b bien explicar el ruido después tenemos el ruido del color que yo mucho no le entiendo esta opción porque no le veo mucha mejora palpable pero lo podríamos poner un 23% y bueno después tenemos quitar neblina quitar neblina simplemente es para caso donde haya neblina imagínate que sacaste una foto para una selfie así de una comida de una comida que estás por comer y tienes como bueno esa neblina que hace el humo no entonces acá puede jugar con este parámetro para quitársela en este caso no me sirve porque no mi foto no tiene neblina o quizás se la tenga si alguno tenga algún ojo más experto debe ser una neblina muy 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 que no se ve bueno el grano el grano es el ruido son esos puntitos que aparecen yo lo voy a hacer una exageración para que ustedes vean que ahí queda muy horrible pero el grano nos va a permitir en algún punto poner texturas y disimular la pixelización de la foto bien entonces en algunos casos podrían ponerle un 20 pero bueno eso lo dejan para el final la transición la transición básicamente es como aplicar una capa de color gris ven realmente te hace ver como un efecto vintage algo así dependerá de cada foto y de cada estilo del estilo que ustedes quieran y de su gusto personal en lo particular casi nunca lo uso a menos que quiera dar un efecto así como de foto muy vieja la exposición chicos la exposición es extremadamente importante porque es importante porque bueno si tenemos una foto muy oscura nos va a permitir a nosotros iluminarla un poquito más obviamente no pasar del 30% porque si no van a aparecer no se fantasma y también o si no oscurecerla a toda esta foto todo depende de la foto por ejemplo si han sacado una foto en un boliche o en la plaza o algo así iluminarla la exposición le va a permitir recuperar la luz que quizás la cámara no pudo captar y obviamente el problema de iluminar de jugar con esta exposición es que bueno yo realmente en este caso no lo haría pasar para esta foto que dentro de todo está bien iluminada no le pasa más de un 9% de todas formas siempre podemos presionar el dedo sobre la foto para tener una idea de cómo está luciendo comparado a la original bien fíjense que en este caso nunca se puso la rotación que yo le hice pero bueno después podemos volver a la parte de rotación y ponérsela el contraste el contraste básicamente es la diferencia entre el brillo entre la luz y la oscuridad o sea que si yo aumento el contraste se van a hacer más agudos tanto los blancos como los negros se van a marcar más y si yo los quito se van a si yo bajo todo esto se va a ver como más gris no entonces como les digo en algunos ajustes les recomendaría que no pasen del 10% o del 15 en todo caso para que tengan un resultado más o menos deseable las iluminaciones las iluminaciones básicamente si yo lo aumento fíjense que los blancos se hacen más blancos generalmente el blanco en tu fotografía va a ser la fuente de la luz y en este caso si yo le bajo el nivel van a ver como se borran un poquito los blancos se borran un poco las luces y se da más lugar al color que pudiese haber bueno yo por ejemplo le voy a bajar un poquito hay más o menos como para que recupere algo más de color fíjense como recupera un poquito de color no tanto supongo que un 30 estaría bien después tienen las sombras con las sombras pasa algo distinto si yo bajo este parámetro van a ver que se acentúan mucho más las sombras si yo lo subo van a ver que las sombras se eliminan dejando permitiendo ver ciertos detalles de las fotos que antes no se veían y por ejemplo en algún retrato quizás sea muy interesante probar esto para ver no sé que quizás se aclaran un poquito las ojeras o algo así como le digo en photoshop esto en la versión de escritores de photoshop esto se lo hace muy puntual pero bueno acá es como una cosa muy así no más bien yo le voy a sacar un poquito de sombras pero bueno todo depende de la foto a mí no me gusta como queda esta foto si yo le quito sombras prefiero de hecho que se disimulen un poquito más las sombras después tienen los blancos que básicamente el blanco es poner más blanco a la foto o sea hacer las iluminaciones un poquito más blanca todavía para si tienen un reflector ahí o bajarles a full si ya han tocado iluminaciones no hay mucha necesidad de tocar el blanco pero bueno todo depende de ustedes después tenemos bueno los negros que básicamente lo aumentas y se hace más claro el negro le bajas y todos los negros que hayan en la fotografía todos los negros que hayan en la fotografía se hacen más negros este igual yo lo dejaré con un puntito ahí no un puntito menos 15 quizás fíjense de distinto que va quedando la foto un poco se hace mucho más resaltable en la distancia después tenemos la temperatura por un extremo por un lado tenemos el extremo de la calidez bien cuando tenemos la luz del sol un foco cálido y por otro extremo tenemos no sé la temperatura del invierno que se caracteriza por los grises y azules obviamente es una exageración y no recomiendo pasar el 18% bien ahí para que se note esa temperatura yo le voy a poner un poquito de temperatura porque bueno nuestro foco era muy blanco en esa foto ahí podríamos dejarlo y la matiz la matiz mucho no le entiendo de qué se va pero parece que se compenetra mucho con la temperatura o sea que si yo la matiz a esta la llevo hasta acá van a ver cómo se mezcla esta capa de color naranja que se le dio la temperatura con una más de magnenta o de verde en todo caso y pueden ir jugando un poquito con eso después por ejemplo tenemos la intensidad la intensidad se refiere bueno esto yo lo voy a dejar así en donde estaba en 0 0 0 0 0 0 ahí está 1 la intensidad se refiere a por ejemplo la pureza de los colores bien si vos bajas al extremo vas a ver que los colores especialmente los menos puros o sea vieron que hay rojos más claros más claros y más oscuros que otros bueno acá estos son los tonos medios entonces si yo saco toda la intensidad es decir toda la pureza de un color este se va a tender a ser gris entonces los colores los tonos medios en este caso se han vuelto grises y fíjense que por ahí quedan algunos como los rojos que son los más fuertes y difíciles de sacar pero por el contrario si yo aumento esto también se va a agregar un poquito más de pureza de más de color más de pigmentación a estos tonos medios y después tenemos el otro extremo que es la saturación la saturación directamente no tiene en cuenta los tonos medios o si los tiene pero también los extremos o sea que si yo acá lo bajo se baja toda la imagen en blanco y negro vean que también les podría interesar y si no si por ejemplo la imagen salió con unos colores muy muy malos podrían agarrar y aumentarlo obviamente es una exageración ya ahorra límite pero estoy bronceado ahí y podrían por ejemplo bajando el tono medio ustedes van a ver la diferencia fíjense que acá le bajé la intensidad y el tono medio pasó a ser un blanco en cambio si el aumento pasa a ser un poquito más con más color bueno obviamente es una exageración y yo no en este caso no recomendaría darle mucho bien depende de cada foto como les digo cada cámara necesita que hagan ciertos ajustes yo acá no pasaría de un 6% y de la intensidad le bajaría bastante bien le daría un 30 y ahí más o menos estaríamos teniendo una foto bastante bonita y esos son por lo menos todos los ajustes que te dan acá de hecho también le bajaría un poquito la temperatura porque está muy alta un 16 y los blancos también se los bajaría un poco ahí va y puntualmente la exposición la exposición también le bajaría a un 10% y ahí tenemos algo bastante interesante distinto del contrario del principio por lo menos si ustedes si ustedes mueven el celular lo ven desde lejos van a ver que desde lejos la foto se nota mucho más se distinguen más las formas y las expresiones que vista que la original vista desde lejos que es por ahí lo que a veces nos importa bien imaginemos que yo quiero que este estilo se grabe para todas mis fotos entonces voy a ir a voy a ir a la opción de estilos que es la primera de abajo en este que tienen como estos tres circulitos y ahí voy a presionar en añadir y le voy a poner un nombre por ejemplo yo le voy a poner tutorial y le doy guardar look bien y fíjense que se me ha guardado todo el look ahora voy a volver y por ejemplo que a esta foto le quiera aplicar el mismo el mismo look entonces voy a editar foto y fíjense que por acá dice ahí donde está look tutorial tutorial donde está tutorial acá está tutorial y ahí está perfectamente guardado el look con los mismos detalles que yo había puesto obviamente estaría bueno que ustedes creen sus propios looks de acuerdo al tipo de fotos fotos grupales fotos de retrato que va obviamente entre retrato y grupal y hasta paisaje o de día y de noche van a variar bastante bueno acá tenemos de vuelta le hacemos la el recorte a esta otra fotito ahí supongamos le hacemos la rotación bien y ahí lo tenemos más o menos al resultado ahora que otra cosa me gustaría explicarles a ustedes es el tema por ejemplo de dividir tono lo que pasa con dividir tono es que fíjense básicamente es como la matiz básicamente es tono y saturación esta opción está mucho más explicada y detallada en photoshop y realmente no se la utiliza mucho desenfocar si se las va a utilizar mucho especialmente por ejemplo yo me quiero enfocar aquí porque soy la estrella y mis alumnos no entonces pongo el tipo de desenfoque va a ser radial o sea que se va a ir para los para todo el costado el resto muy bien cosito entonces ahí fíjense como se desenfocó es medio exagerado o si no puede ser total el desenfoque total va a desenfocarte toda la foto por ahí quizás necesites pero quizás por ahí lo que te convenga es el radial un poco para hacer un para destacarlo de una manera más sutil y acá si vos le apretas y mantenes vas a ver como todo se desenfoca o si no como aumenta solamente ciertos sectores de otra forma acá no mucho no me interesa desenfocar así que voy a bajarlo al mínimo para dejarlo como estaba y después tenemos la viñeta básicamente la viñeta es esto bien es una especie de marco interno degradado entre negro y blanco que ustedes pueden colocar eso generalmente va a servir para destacar un sujeto que esté en el centro el calado básicamente va a ser el nivel de opacidad que tenga este desenfoque por ejemplo ahí ya no tiene nada y ahí tiene mucho y después te lo llega al redondo pero en fin después acá tenés el aparto de correcciones pero a mí no me gusta mucho como funciona esto así que lo vamos a pasar este ojito es para cuando ustedes tengan ojos rojos la verdad que casi nadie tiene ojos rojos hoy en día y después tienen por ejemplo los textos que pueden agregar que están muy buenos porque te dan textos que digamos y te muestran la imagen que más o menos podrías usar para esos textos por ejemplo la mayoría de acá no me sirven porque bueno yo necesito un marco como para esta foto o de última necesitaría algo como por ejemplo esto que a mí me permita este ver toda la imagen entonces podría ir incluso si le apretas ahí puedes modificar el texto por ejemplo la vida voy a dejarle le doy hecho y queda ahí obviamente también lo puedes rotar si lo estás viendo ahí y le aumentas la opacidad o le bajas la opacidad o directamente si no te gustó lo sacas y pones por ejemplo esto la única sabiduría auténtica es saber que no sabes nada y bueno obviamente le puedes cambiar o le puedes dejar yo le voy a dejar ese porque es más o menos el que dentro de todo zafa pero por ejemplo en fuente puedes cambiarle la fuente puedes bajar muchas fuentes para tu celular y vas a ver cómo se van colocando las letras cómo van cambiando digamos el tipo de letra incluso si tenés este o perdón fuente vamos a ponerle esta y el color también le puedes modificar yo en mi caso no lo modificaría porque es un color bastante conveniente el blanco y la alineación bueno esto es mucho si va al centro si va al costado lo único triste de acá es que no tenga no sé la opción de ponertele una sombra al texto cosa que en el photoshop normal si está no pero bueno de todas formas habría que probar qué es lo que hay acá hasta que te encontremos uno o si no en este caso si nos interesa que el texto resalte podríamos volver a los ajustes y en este caso vamos a correcciones y en este caso podríamos poner una donde está podríamos bajar el contraste o perdón mejor la exposición la podríamos bajar entonces la imagen se me hace un poco más oscura y en este caso se destaca más el texto bueno también es me dio una pena que no se pueda o si no podríamos ir a la viñeta podríamos ir a la viñeta y tratar de hacer una viñeta más no este es el calado cantidad podríamos aumentar la cantidad a ver si ahí destaca un poquito más el texto en fin tendríamos que hacer la imagen en general un poco más oscura a fin de que destaque el texto ¿verdad? entonces ya tenemos el texto lo que ya le expliqué más o menos las opciones básicas que hay podemos poner una sticker puedo colocar un sticker sin ningún problema por ejemplo este con los dos dedos le bajan el tamaño bien como si hicieran zoom lo voy a poner por acá bueno tienen distintos stickers incluso pueden buscar más y más y más y más y después tenemos el tema de los marcos por ejemplo tenemos marcos predefinidos como este ven que le aplica un bisel o este bisel negro el negro viñeta tienen dentro de todo varios marcos bastante interesantes para que ustedes jueguen con estos y ya vienen predefinidos quizás esa es la comodidad de hacerlo con este photoshop uy wey se me fue vamos a volver a editar fotos y ahí vamos a volver a encontrarnos con nuestra fotito vamos al sticker siempre van a tener que estar en la parte del sticker para poder modificarlo o agregar más bien después tenemos algo bastante interesante que está en beta todavía beta quiere decir en fase de desarrollo que básicamente son estas son algunas capas que superponen alguna luz o algo por el estilo o también por ejemplo son como unas capas ¿no? ven ahí como se superponen entonces ustedes pueden bajar la opacidad o es decir bajar la opacidad significa aumentar la transparencia tienen por ejemplo suciedad gotas de lluvia y ahí este photoshop vas a ir poniéndoles todo esto ¿no? después tienen papel como de última te sirven en el mejor diccionario posible para poner alguna textura yo mucho no la uso la verdad pero pero bueno está la opción esta ¿no? como para irme mostrándoles bueno y le damos ok a esto y bueno ahí fíjense que voy a poder mover el collage y acá vamos con la comidita vamos a darle editar foto y supongamos en la comidita yo ya tengo un look acá incluso voy a seguirle con el tema del tutorial ahí le dejamos el look bien le podemos aumentar la intensidad al look o bajársela si en este caso me gusta más otro look que tengo que es este bien así que lo voy a dejar ahí y le doy al ok y ahí ustedes van a poder ver incluso vamos a poder reducir un poquito esto van a poderlo a vuelta y mira ahí como para que entre más y finalmente vamos con esto vamos a editar foto y acá en editar foto bueno fíjense que tengo mis looks o miren tengo un botón mágico acá arriba que básicamente photoshop se va a encargar de hacer algo por mí o todo por mí para mejorar esta foto obviamente no es lo mejor pero bueno este como les digo de los manuales mucho más interesante bien o supongamos que le doy a este no me gusta este voy a reemplazarlo o añadir otro más añadamos otra foto más por ejemplo no sé esto bien y ahí podemos seguir reemplazando en todo momento bien incluso fíjense que ahí me da la opción de modificar la disposición por ejemplo si quiero hacer un anuncio en facebook con estas fotos me va me va digamos a hacer un recorte o por ejemplo una portada de perfil de facebook y ahí obviamente voy a tener que reajustar todo esto para hacerlo entrar en la fotinga ahí tiene y así sucesivamente portada de elemento de facebook tiene muchas este tiene muchas este muchos recortes predefinidos que a ustedes le van a servir bastante por ejemplo para el canal de youtube miniatura de youtube bien yo en este caso lo voy a dejar como estaba el original porque era digamos el que más se llegaba a notar por ejemplo hace esta foto con otra que me agrada un poco más supongamos esto o por lo menos que se note fíjense que ahí les pueden hacer zoom y ahí lo estarían más o menos teniendo y bueno cuando ya ustedes lleguen a un resultado que a ustedes les gusta van a apretar el botón de compartir que se encuentra acá arribita y van a poner en guardar claridad y después ustedes lo van a poder compartir en cualquier lugar después acá en donde dice calidad ustedes le pueden le pueden aumentar la calidad máxima si no quieren perder nada muy alta yo creo que con muy alta va perfecto también tienen la opción de enviar a y bueno imprimir incluso pero con que hagan clic en guardar galería está perfecto y ustedes lo van a poder mandar a sus contactos bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial de photoshop y lo pueden aplicar en el photoshop de escritorio realmente yo lo utilizo mucho para las fotos que uno toma el día a día y cuando uno no tiene tiempo de pasar las fotos a la compu y hacer un trabajo más decente en photoshop pero bueno les va a servir bastante espero que les haya gustado les mando un abrazo y hasta la próxima